hola hola cómo están hello everybody how are you welcome to another mafia stream bienvenidos otra vez a otro otro punto de mafia hoy hoy aguas de cuidado tengan cuidado con lo que van a ver bicarbo with what you guys are watching okay again here's a huge huge disclaimer for the body this is the test build this is the developers build this is what they let me use or let us use to for the test this is something that probably nobody has or a few people have but remember this is the test build this is something that probably will will change when it comes live a ver esta es el app de los desarrolladores esto es el app de pruebas esta es la que me prestan para hacer cosas de videos y los de sneak peeks y cosas así cosas que están viendo pueden cambiar y pueden ser diferentes el tema de hoy es les voy a dar unos tips y un poquito de estrategia un poquito más cerca del tema del burdel para que lo vean ahorita que yo tengo el burdel y que yo estoy este yo lo estoy terminando en el en la de pruebas okay the idea of this video is just to show you some strategies and some few tips about um the brothel with uh now that i have the test build and um that i am doing uh and almost at at the end of the uh of the brothel okay so i'm gonna keep in mind that this will change probably will change on the live version when it comes in a few hours or maybe tomorrow okay hold on okay first in spanish and then i will go in english primero en español ahí les va el tema de los capos anótenlo bien sale para el pole dance para el primero para el tubo tienen que tener al capo al 7 vale para el table dance el capo al 21 para el sofá capo al 41 para la tina el capo tiene que estar en el 61 yo lo puse al 62 pero me equivoqué es el 61 en la vitrina en el vip el capo tiene que estar en el 71 en el bar el capo tiene que estar en el 81 y en el último en el boom room tiene que estar el capo en el 111 ese es el el brinco más alto que que hay que dar es así es como tienen que estar sus capos que vayan viendo cómo van poniendo a los capos y como los van subiendo y cómo van adelantándose como ven yo he estado adelantando como saben yo me adelanto un poco empiezo a con una vez que tengo el primer capo y que empiezo a ver cómo subo el el por ejemplo el pole dance empiezo a trabajar en el segundo capo para subirlo y cuando llegue automáticamente la a tener que abrir el table dance ya tengo al capo ok ahí está así se van y así es así es como tendrían que en un momento dado seguir todo el juego qué pasa una vez que llegan al final ya que tienen todo abierto que es donde estoy yo llegan aquí con este álbum room boom room les va a pedir sino que lleguen a los 650 vean les va a seguir pidiendo y se va a ir yendo hacia arriba y hacia arriba de 50 en 50 y en 50 para que puedan tener lo suficiente de monedas o de chips para poder seguir subiendo lo más rápido posible tienen que agarrar y hacer lo que yo estaba haciendo me meto aquí yo tengo doble u allá y aquí tengo test entonces ya subí y veo que me quede con la u todas hay que ir subiendo sin llegar a gastarse esa letra que tienen ustedes ahí se dan cuenta ya no puedo gastar más ahí tienen que agarrar y en ese momento es cuando tienen que hacer que el juego se duerma un rato lo tienen que dejar un rato donde descansar y vuelven a empezar y hacen que junte dinero para que para que cuando regresen puedan subir esa ese esos 50 niveles otra vez y puedan avanzar ya que lleguen a eso les va a empezar a pedir que estos niveles estos este los otros edificios o las otras salas las hayan subido y como ustedes ya fueron subiendo de a poco en las al momento de estar subiendo cada uno de los niveles y empezar a subir se van a dar cuenta por ejemplo este ya lo tengo en el 3600 este en el 3300 este en el 2900 y así sucesivamente entonces cuando les pida ya empezar a hacer la segunda ronda y subir todos esos edificios ya les va a costar menos trabajo van a van a poder subir más rápido entonces tómenlo en cuenta y consideren ya vieron cómo son los capos ya vieron cómo tienen que tener cada uno para la automatización y cómo pueden en un momento dado ir subiendo más rápido ahora el tema de las cartas aquí en las cartas lo que tienen que hacer voy a hacer déjenme quitar estas aquí vamos a quitar estas de aquí vamos a salirnos si se dan cuenta aquí yo tengo el que tengo que voltear seis cartas ahí están ya volteadas no pero en donde tendrían que ustedes para lo que ustedes tendrían que estar juntando prácticamente es para el que sigue no este de los este de los de los condones se los va a dar automático y lo va a tener muy fácil no presencia hay uno que quiere que es de voltear seis cartas si y este que es el que acabamos de hacer es el que tienen que estar juntando ustedes para que tienen que estar juntando juntan para seis juntan para seis y le va les va dando automáticamente este de aquí yo lo abría ahorita en un destiempo y en un tiempo que no debería y por eso me está dando eso vamos a abrir algunas cosas a ver cómo va a ver qué me sale y ahorita estoy cambiando las así nada más por cambiarlas más que nada para que juntemos ahorita el tema de los condones que necesitamos ahorita lo hacemos ahorita lo hacemos el tema de los talentos los talentos lo más importante es el primero y el segundo el que les da las monedas y el que les da el amor esos tienen que subirlos lo más que puedan y vayan subiendo los como vayan pudiendo si se dan cuenta yo estoy subiendo de uno en uno esos van subiendo solitos y el otro que tienen que subir sí o sí es este de acá abajo el de las cartas del legendario el de la carta de capos para que para que les ayude a que vayan más rápido y cuando les salga la misión de que saquen tres capos les sea muy fácil sacar esos tres capos no pero ahí vamos ya me salieron los tres capos automáticamente en esa en esa volteada nada más no vamos a acabarnos estas cartas nada más por ahí está ya ahora ya que están ahí así se tienen que seguir eso es lo que tienen que hacer y es lo que tienen que mantener haciéndose para que para que vayan subiendo poco a poco déjenme decirlo en inglés ok here's a quick guide of the capos of how the levels should be on your capos for the pole dance you have to have the capo at number 7 table dance 21 the sofa at 41 the uh the rob top at 62 at 61 sorry it's a 61 i messed up and and it's and i did one more um the vip lounge at 71 the bar at 81 and the boom room at 111 this is the big change ok once you get down to the to the boom room get all the way down to the boom room try to make uh all the steps and all the missions that ask you 50 by 50 levels to get the boom room and afterwards you're gonna start building up building up sorry you're gonna start building up every other building but when you do that remember that when what i do is i go before and and i keep on uh upgrading each building with uh without uh wasting my my uh my chips without uh getting those those letters if i have uh the u w i just play until i get uh i upgrade until i get the w okay so that's the way i do it so when you finish upgrading the boom room it's gonna start uh asking you to upgrade all the buildings to 3000 to 2900 whatever if you do that along the along the way on the game you already did it as i already did this one is already at 3000 at 3600 and then you're gonna start getting a lot of missions and a lot of condoms a lot of robbers so you can uh start spinning and uh flipping more cards and flipping more cards okay so that's a quick strategy keep in mind again that this is the developer bill okay this is something that uh it's on the on the beta test and this is i'm using you uh just uh this to show what the couple should look like okay here you go that's it for today i'm gonna bring more information about 3.0 within the next few days because things are amazing the things that are coming on 3.0 are just great voy a traerles un poquito más de información del 3.0 que viene de de mafia en uno en unos días está increíble lo que están sacando estos chavos me está fascinando todo lo que están haciendo está increíble la nueva versión del juego que estén bien nos estamos viendo hasta luego chao bye bye